Dejaste hoy en mi almohada, besaron las sábanas mojadas Solo espero que nunca me faltes, quiero hacerte feliz Pero que bonito, te fuiste bien temprano a la mañana Te fuiste en mi cama todo guardar, dos cuerpos que se amaron en secreto Y hoy terminan así Solo es porque no son dueños, yo solo porque no te tengo Y tú sola porque estás tan lejos y él no te hace feliz Dile amor que soy tu dueño, que perdió ya sus sueños Y hoy soy parte de tus sueños y quiero hacerte feliz Solamos, solo yo, cada uno por su lado y nuestro amor Y las sábanas de amor Y solo es porque no son dueños, yo solo porque no te tengo Y tú sola porque estás tan lejos y él no te hace feliz Y el amor que fui tu dueño, que perdió ya sus sueños Y yo soy así Tu lado y nuestro amor quedan sábanas de amor, sábanas de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.